Largas esperas para las inspecciones de los cargueros con granos ucranianos en las costas de Estambul. Algunos deben esperar una decena de días para pasar una minuciosa inspección después de que Ucrania y Moscú firmaran un acuerdo el 19 de julio bajo la égida de la ONU y de Turquía para permitir las exportaciones de granos ucranianos que estaban bloqueados por la guerra. Este acuerdo ya ha permitido 630 viajes en ambos sentidos. Más de 6,9 millones de toneladas salieron rumbo a Europa, Medio Oriente y África, según el Centro de Coordinación Conjunta de Estambul, que autoriza y controla los trayectos. En su gran mayoría, los cargamentos son trigo y maíz para aliviar los temores de una crisis alimentaria global. Luego de pasar todas las inspecciones y todo está en orden, simplemente anotamos en su cuaderno de bitácora que el buque está autorizado a proceder. Después de eso, están autorizados a continuar. Cada equipo tiene ocho inspectores, dos por cada una de las partes que forman el acuerdo, es decir, Rusia, Ucrania, la ONU y Turquía, que se encarga de la logística. La ONU y Turquía, que se encarga de la logística.